A Mac Pato, ¿no? Sí, entonces bueno, está bien dicho con cierta ironía. Dice así. Desde la aparición de la aldea global, visualizada por Marshall McLuhan entre 1965 y 68, hemos transitado por los adelantos vertiginosos de la informática hacia una sociedad de comunicación virtual o individuos pantallas, si se quiere. Según la famosa frase de este pensador canadiense, el medio es el mensaje. Nada más cierto en nuestros días. McLuhan lo detectó desde la perspectiva de la radio y la televisión como medios de manipulación de masas y concentración del poder. Siguiente, por favor. Hemos visto la influencia desmedida de estos medios que siguen disterminando la opinión pública de las mayorías, las cuales se han asumido hasta recientes fechas como consumidores pasivos de información y entretenimiento. El contrato tácito ha consistido en brindar información y diversión a cambio del tiempo y la atención incondicional de los espectadores. O sea, el espectador pasivo, como lo estamos viendo, ¿no? Siguiente, por favor. Hemos visto la influencia desmedida de estos medios y nos quedan claras las implicaciones políticas de este proceso que no promueve la autonomía del individuo, ni la crítica, ni la solidaridad grupal. Sabemos que la televisión cubre con su continuo sonido el diálogo potencial de las familias que solo se sientan juntas en una sala o, en el mejor de los casos, se emocionan juntas en el partido de la Copa o en la Olimpiada. Siguiente, por favor. El botín está en el rating, el prestigio en la marca. Nadie busca la verdad detrás del argumento de venta. Lo que se obtiene es el confort a cualquier precio. O sea, diferenciemos felicidad de confort. Este confort que se obtiene a cualquier precio es el llenado momentáneo del vacío con comida o con alcohol. Sublimación de las funciones libidinales, sin importar la inversión tecnológica que sustituya las funciones del cuerpo. Por poner un ejemplo, en lugar de pasear, ver la televisión en la caminadora. En lugar de ejercitarse al aire libre, pasar de banda en banda y de polea en polea a través de aparatos que nos mueven. Estos son los gimnasios, ¿no? Por otra parte, pues, qué bueno que la gente haga ejercicio. Pero es mucho más hermoso caminar por una playa o por un bosque que estar en una máquina que nos mueve. Lo de menos es saber que el ejercicio a través de vibradores e impulsos eléctricos sustituye la conexión del músculo con el cerebro y con ello disminuye la quema de calorías. Lo importante es tener el último aparato multiusos para desecharlo en pocos meses. Esta es la dialéctica de capitalista, ¿verdad? Estimular el consumo, hacer las cosas desechables cada vez en un uso de menor tiempo. Todo que sea perecedero, todo que sea sustituible en esta dinámica del valor de cambio. John Baudrillard lo analizó en sus primeros libros desde los años 70, o sea que no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Su libro de Baudrillard, El sistema de los objetos y la economía política del signo, dicen que detrás de la mercadotecnia está la concentración del capital y la perpetuación del poder. La novedad y la eficiencia son ficciones que excitan el deseo y justifican la especulación. ¿A qué nos referimos? Dice Baudrillard que la mayor eficiencia que se puede alcanzar en un sistema de la modernidad es del 30%. Todo lo demás es trabajo y energía que se desperdician. Y sin embargo, presumimos de que nuestra tecnología de punta es lo mejor que existe. Sin embargo, a la hora de los datos duros, vemos que el nivel de eficiencia no es el que se pretende. Todas estas ideas son corolario del análisis marxista, pero volvamos a la actualidad que llamamos posmoderna. Claro, yo estoy resumiendo aquí a grandes saltos, ¿no? Esto del valor de cambio que bien analizó Marx en sus escritos, ¿no? El contrato, o vamos a hablar de la posmodernidad ahora, ¿no? El contrato que rige tácitamente a la aldea global es la aparente gratuidad en una gama casi infinita de posibilidades de recreación y sociabilidad a cambio de nuestra información registrada con cámara oculta y la consiguiente pérdida de privacidad. El contrato, seguro que ustedes han vivido, igual que yo, esto de que le llaman a uno por teléfono de cualquier parte ofreciéndole cosas que uno jamás pide, ¿no? Que uno jamás consume y sin embargo, ellos detectan dentro de sus estudios de rango socioeconómico, de consumo, pues ellos detectan a un cliente potencial y entonces hablan y la privacidad de uno, pues, brilla por su ausencia, ¿no? Y, sin embargo, uno tiene grandes ventajas a través de eso. ¿Quién de ustedes renunciaría o quién de nosotros renunciaría a bajar una aplicación en el celular, verdad? ¿Quién renunciaría a anunciarse en LinkedIn o a estar echando chisme en el Face, no? O sea, ya no, ya no se puede, ya no se puede renunciar a eso. Pero no nos hagamos ilusiones, estamos pagando un precio. Estamos pagando un precio, el precio de nuestra información. Fíjense cómo todo, las facilidades que se nos dan para armar una página web, etc. Bueno, pues es para que soltemos la información y estamos bien divertidos además. Gracias.